Van a estar listos los ejemplares de la segunda válida para el 5 y 6. Water Dan Gran ganó la primera válida sobre Cocorote. En busca del segundo ganador del 5 y 6, Monto Récord, esta tarde en el Óvaro Carabobeño. La reunión número 5, Monto Récord. Enhorabuena para el director Humberto Guayra. Listo, sí se ordenó la partida en la segunda válida para el juego del 5 y 6. La salida es perfecta, Mike Jr. Mike, mostrando velocidad por el lado central. Trata de meterse Mr. Coco junto al ejemplar Prosecco. Domina Mike Jr. Mike la prueba. Mr. Coco va al segundo, Prosecco corre al tercero, Caribbean Gol. Busca la baranda y va al cuarto. En el quinto afuera, Ayacucho en el primero. Ayacucho hay dos cuerpos y un cuarto. En el penúltimo corre Consulato y se queda King Sebastian a unos 8, 9, 10 de la punta, 23, un quinto. Y pisa en el poste de los 900 metros finales. Es la segunda válida para el 5 y 6. Mike Jr. Mike marcha al frente. Ayacucho por fuera, Caribbean Gol por dentro. Prosecco corre cuarto, quinto Mr. Coco. Comienza en el giro de la última curva. En el penúltimo descuento Consulato y King Sebastian. Más lejos, a 22 de la punta. Están en plena curva de la Monumental. Y dejaron 47, 4 y se estrechan las posiciones. Mike Jr. May, Ayacucho y Caribbean Gol en busca de la segunda válida para el 5 y 6. Cuando entraron en plena recta decisiva, Mike Jr. May mantiene el primer puesto con Julio Moncada. Ayacucho sigue persiguiendo desde el segundo. Caribbean Gol para el tercero. Consulato para el cuarto. Mike Jr. May con Julio. Arreando, pegando, hasta la raya de punta a punta. Mike Jr. May. Segundo Ayacucho. Tercero Consulato. Cuarto Caribbean Gol. Quinto Mr. Coco. Sexto King Sebastian. Séptimo y último Prosecco. Corrieron 7. Victoria para Mike Jr. May. Aquí están los parciales. 23-1. 47-4. 1 minuto, 15 segundos, 3 quintos y el tiempo final, unos 30 exactos para 1.400 metros. 90 clavados. Bajo el cronómetro de Edwin Sanz, el alemán, lo comentaba con Orlando. O sea, lo agradecido. Vamos a todo. Voy a todo. Bajo algún 2020. Gracias.